Si notas alguno de estos siete síntomas, puede que estés a pocos días de sufrir un infarto y debes buscar un cardiólogo cuanto antes, porque tiempo que pasa es corazón que se pierde. Decir que estoy sorprendido es poco. Estoy asustado. En los últimos 10 años, los infartos o ataques cardíacos vienen aumentando y ocurren cada vez más en menores de 40 años y en mujeres. Soy el doctor Veller y quiero que debatamos juntos por qué están aumentando los casos de infarto y por qué están ocurriendo cada vez más en jóvenes, tanto hombres como mujeres o incluso en quienes parecían no tener problemas cardíacos previamente y cuando uno menos se los espera. Hoy te lo voy a revelar, pero también quiero saber tu opinión. Fíjense, según las autoridades internacionales, las enfermedades cardiovasculares se cobran más de 17 millones de vidas al año. Esto equivale a más de 30 personas que mueren por minuto. Ni siquiera el cáncer y los accidentes de tránsito producen tanto daño. El problema es que estas enfermedades son silenciosas. Nos damos cuenta cuando ya es muy tarde. Y esto ocurre porque no se les explica a las personas las siete señales de alerta que ocurren en tu cuerpo antes de que te dé un infarto, a veces un mes, a veces días previos. Y hoy voy a enseñarte a reconocerlas. Muchos llaman a esto de preinfarto o ataque cardíaco silencioso. Y al final del video te contaré también qué está provocando infartos en menores de 40 años. Entonces, ¿por qué ocurren los infartos? El corazón bombea sangre con nutrientes y oxígenos a todo el cuerpo, incluyendo el propio músculo cardíaco? Las arterias coronarias son esas que están en su pared, encargadas de llevar sangre al propio corazón. Un infarto también llamado síndrome coronario ocurre cuando se bloquea el flujo de sangre en esas arterias. Y eso puede ser causado por tener las arterias tapadas con colesterol, calcio, inflamación en su pared, lo cual impide que la sangre fluya libremente. La principal causa de esto es la aterosclerosis. El problema es que la aterosclerosis es una amenaza silenciosa. Es como una placa de colesterol e inflamación que va creciendo en tu arteria, bloqueando el flujo de sangre y lo hace lentamente. Demora años en bloquearla por completo y causar infartos o muerte súbita. Pero en algunos casos, incluso sin que haya una obstrucción completa de la arteria, la placa se rompe porque está muy blanda debido a la inflamación en su pared y al romperse se forma sobre ella un coágulo de sangre, lo que termina obstruyendo toda la arteria y provocando el infarto. Ahora, antes de que ocurra esto, puedes tener señales o síntomas de preinfarto, el cual es una condición en donde la falta de sangre y oxígeno a tu corazón no fue tan grave. No hubo tiempo de que ocurra la muerte de una parte de tu músculo cardíaco, pero puede ser que en los próximos días sí ocurra. ¿Y en qué momento aparecen estos síntomas? Esto puede ocurrir cuando te estresas, llevas un susto, tenés una discusión durante un esfuerzo físico muy vigoroso, la falta de sueño o dormir mal o cualquier situación que acelere mucho el corazón, pero puede ocurrir en cualquier momento del día. Y presta atención, el preinfarto no siempre da síntomas obvios, es decir, no siempre duele el pecho. Hay molestias que puedes sentir y creer que es alguna otra cosa. Entonces, lo primero que te pido es no ignores esto que te voy a contar ahora. Tu salud depende de eso. Veamos los 7 signos de alarma que ocurren antes de tener un infarto. El primero es muy común en mujeres y en personas de edad más avanzadas. Molestias digestivas, dolor de estómago que parece gastritis, pero no lo es. Hinchazón estomacal durante o después de comer. Incluso dolor estomacal al caminar o al realizar algún esfuerzo debe hacerte pensar que es tu corazón. Principalmente si tienes factores de riesgo. Y los principales factores de riesgo para tener un infarto son aquellos que producen aterosclerosis. Tener más de 50 años, pero pueden ocurrir a cualquier edad, sobre todo hoy en día, por lo que les voy a contar. También tener diabetes, presión alta, obesidad o exceso de grasa visceral, fumar o que fumen en tu casa. En mi práctica, cuando visito pacientes que tuvieron infarto, me cuentan que los síntomas comenzaron días previos, como un ardor o presión en el estómago. Y pensando que era gastritis, tomaban antiácidos o meprasol, pero no mejoraban. Entonces ten esto muy en cuenta, porque si lo detectas a tiempo, puedes salvar tu corazón. Segundo síntoma. Atención acá. 70% de las mujeres que tuvieron infarto relatan haber tenido fatiga o falta de aire los días previos, a veces horas previas. Parecido a un cuadro gripal, pero sin tos, sin fiebre, sin dolor de garganta. Esto debe llamarte la atención. Es como una debilidad extrema o cansancio muscular. Entonces, si dentro de los últimos 30 días comenzaste a sentir falta de aire al caminar una cuadra, subir escaleras o un cansancio desproporcional al esfuerzo que estás haciendo, debes pensar que puedes tener las arterias tapadas, incluso aunque no te duela el pecho. Pero ¿cómo saber si esa falta de aire o fatiga es realmente por el corazón y no simplemente por falta de actividad física, anemia, bronquitis o cualquier otro problema de pulmón? Bueno, debes sospechar de amenaza de infarto o infarto silencioso en dos situaciones. Primero, cuando notas que ese síntoma empeoró en los últimos días o semanas y sobre todo cuando no lo tenías antes. Dos y lo más importante, cuando tienes esos factores de riesgo y se acompaña de los otros síntomas que te voy a contar ahora. Síntoma número tres, dolor en la mandíbula. Cuidado acá. Así como cuando te hormiguea la pierna, puede ser porque tu columna está con problemas o cuando te duele el hombro. Puede ser porque tienes algún problema en la vesícula o en el hígado. Cuando te duele la mandíbula, sobre todo del lado izquierdo, puede ser que el problema esté en tu corazón y estar ocurriendo una amenaza de infarto. Esto sucede porque cuando nos estamos formando al inicio de nuestra vida dentro del vientre materno, nuestros órganos arrastran consigo nervios que provienen de otros lugares del cuerpo. Entonces, cuando somos adultos, nuestro cerebro confunde de dónde está proveniendo el estímulo doloroso. Por ejemplo, tu corazón está sufriendo, pero el cerebro interpreta que el problema está en la mandíbula. Esto es algo muy difícil de explicar en palabras sencillas. Si lo entendiste, por favor, déjame un comentario. Pero cuál es mi mensaje? Si ese dolor en la mandíbula comenzó hace pocos días y se acompaña sobre todo de un malestar intenso y no tienes nada en la boca que justifique ese dolor, busca un cardiólogo con urgencia, principalmente si se acompaña de las otras señales que te voy a contar. Número 4. Sudoración fría y palidez. No ignores esto. Hasta 30 por ciento de las personas que tuvieron infarto sintieron esto los días previos. Comienzas a sudar de la nada, de repente, pero es una sudoración diferente a aquella que aparece cuando tenemos calor o hacemos ejercicio físico. Es pegajosa, fría, se acompaña de sensación de frío en la frente o en todo el cuerpo y de una palidez súbita en la piel y puede aliviarse en pocos minutos espontáneamente. Es como que va y viene. Esto puede ocurrir estando en reposo o comiendo algo en cualquier momento y suele suceder varias veces antes de que te dé un ataque cardíaco. Número 5. Dolor en la espalda. Atención aquí, porque durante mi vida médica son muchísimos los casos que tuve. El dolor en la región de la escápula o la parte baja del cuello, sobre todo a la izquierda, puede indicar tanto el inicio de un infarto como algún problema en tu arteria aorta. Muchos piensan que esto es un dolor muscular, pero te tiene que llamar la atención que el síntoma no mejore ni empeore con los cambios de posición o al hacerte masajes. La aorta es una de las arterias más grandes que tenemos. Lleva sangre a casi todo nuestro cuerpo y a veces ocurren enfermedades que debilitan su pared y se forman úlceras o desgarros, lo cual provoca un dolor muy intenso entre las escápulas. El dolor es muy fuerte. Parece como que algo te está atravesando desde la parte de adelante del pecho hacia atrás. Pero en el caso de una amenaza de infarto, el dolor de espalda es más leve. Se siente más como una presión. En general dura pocos minutos y es como que va y viene. Debes pensar que es el corazón, sobre todo si no tenías ese síntoma previamente, si no encuentras otra causa que lo justifique y cuando se acompaña de falta de aire, malestar intenso o alguno de los otros síntomas. Número 6. Entumecimiento de la mano y del brazo izquierdo. ¿Notaste que en el último mes tu brazo izquierdo y tu mano duelen levemente o sientes un entumecimiento que ocurre al caminar una cuadra o al subir escaleras? Esto puede ser un síntoma de alarma. Claro que esto puede ocurrir por muchos otros problemas de salud, pero si el síntoma es nuevo en tu vida, tienes los factores de riesgo que te comenté y no encuentras una explicación lógica, busca un cardiólogo. Y número 7. Cuidado con esos mareos repentinos, sensación de desmayo o depresión baja que va y viene de la nada o viene ocurriendo en los últimos días cuando intentas realizar un esfuerzo físico, ya sea al caminar una cuadra, subir escaleras o incluso al comer. Muchos de estos pacientes son sometidos a un cateterismo cardíaco, un estudio en donde se administra contraste para ver cómo están las arterias coronarias y se observa que la obstrucción es casi total. Pero ahora, ¿cómo saber si todo eso que tuviste fue un pre infarto o un infarto? Cuando ocurre un infarto, quiere decir que una parte del músculo cardíaco ha muerto por falta de sangre. La mayoría siente como una opresión en el tórax o sensación de presión que dura muchos minutos y no pasa. Además, puede ir acompañado de náuseas, vómitos, malestar general, falta de aire o cualquiera de los otros síntomas que te conté anteriormente. Incluso sensación de muerte y una sudoración fría. La diferencia con el pre infarto no son los síntomas en sí, sino la duración de estos. En general, el pre infarto o amenaza de infarto que es lo mismo dura pocos minutos, 10, 15 minutos y mejora rápidamente al tranquilizarte, sentarte o colocar aquel comprimido de vaso dilatador por debajo de tu lengua. Entonces, si vienes sintiendo estos síntomas, pueden ser un aviso previo de que tienen las arterias tapadas, pero también pueden ser un aviso de que todavía hay mucho por hacer para salvar tu corazón y estás a tiempo. De igual modo, busca ayuda cuanto antes. Ve a la sala de urgencias, llama a una ambulancia y a un familiar porque tiempo que pasa es corazón que se pierde. La primera hora desde que ocurre el primer síntoma es la más importante. Se la llama la hora de oro porque las intervenciones que se hagan dentro de estos primeros 60 minutos son claves para salvar al músculo cardíaco y también porque es dentro de esta primera hora cuando ocurren la mayoría de las muertes por parada cardíaca. Ahora, entre hombres y mujeres, ¿hay alguna diferencia en los síntomas de infarto? En general, no, pero las mujeres y las personas de edad más avanzadas son más propensos a sufrir de infarto o ataque cardíaco silencioso. Esto quiere decir sin sentir dolor de pecho. Es muy común también que este grupo de personas tenga síntomas en otras partes del cuerpo como el estómago, la espalda o náuseas, vómitos o cualquiera de los síntomas que les mencioné previamente. Pero esto puede ocurrir también en hombres y a cualquier edad, sobre todo si tienes esos factores de riesgo que les comenté. Ahora quiero que abramos debate. ¿Qué está causando aumento de los infartos en jóvenes y en mujeres? En los últimos 15 años, las autoridades reportaron un aumento de más de 60 por ciento en las internaciones por infarto en las personas de 39 años o menos. Y es notable también un aumento en las mujeres. Las muertes también aumentaron más de 10 por ciento. Y esto se debe a que los factores que causan aterosclerosis son cada vez más frecuentes en jóvenes. La vida moderna nos facilita mucho la vida o eso es lo que creemos. Comidas rápidas al alcance de solamente un clic en el celular, series para maratonar en cualquier momento del día y en cualquier lugar. Pero al mismo tiempo, cada año estamos más estresados, durmiendo menos por tener cada vez más estímulos electrónicos, preocupaciones. Además, la comida está cada vez más lejos de lo natural. Ultraprocesados, exceso de aceites vegetales con una cantidad gigantesca de omega 6. Todo esto nos inflama por dentro, nos causa hígado graso, acumulación de colesterol, calcio e inflamación en nuestras arterias. Y además hace que la placa de ateroma que las obstruye se rompa, causando ataques cardíacos y arritmias. Entonces, uno de los mayores culpables por esto es nuestro estilo de vida moderno. Ahora quiero saber tu opinión y tu testimonio. ¿Conoces alguna persona que tuvo alguno de estos síntomas antes de un infarto? ¿Cuál es tu experiencia? Espero el video te haya gustado y resultado realmente útil. Compártelo, suscríbete a nuestro canal y déjame tu comentario. Esto nos ayuda mucho a seguir creciendo. Chau chau.